El próximo 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor. La fecha se estableció en 1995 por la Conferencia General del Comisionado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, quien proclamó el 23 de abril como la fecha en la que se rinde homenaje a los libros, los autores, las bibliotecas, y se fomenta el acceso a la lectura para el mayor número posible de personas. La fecha además coincide con la desaparición de los más importantes autores en lengua inglesa y castellana, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra, respectivamente. Es posible que esta fecha no sea ni de lejos la conmemoración internacional más popular, sin embargo, su relevancia no es menor. Defender el libro y el derecho de los autores a la protección de su obra es también apoyar y promover la creatividad, la diversidad de ideas y la igualdad de acceso al conocimiento. Además, este año la industria editorial mexicana está en un momento francamente digno de celebración. De acuerdo al reporte de Nielsen Bookscan, una empresa que da seguimiento semanal a la compra de libros en 2.000 puntos de venta en México, en 2022 las librerías vendieron más de 20 millones de ejemplares y facturaron más de 5.000 millones de pesos, lo que representa un franco respiro para una industria sumamente castigada por el encarecimiento de las materias primas y por el diminuto tamaño del mercado que consume lo que produce. Mientras para la industria los números son alentadores, en la práctica la población de lectores en México ha reducido notablemente su tamaño en los últimos seis años. De acuerdo con el módulo sobre lectura 2023 del INEGI, el porcentaje de la población de 18 años y más que leyó algunos de los materiales considerados por el módulo sobre lectura entre 2022 y 2023 fue de 68.5%. Estos son 12.3 puntos porcentuales menos que en 2016. Digámoslo de otra manera, menos de 7 de cada 10 personas en México ha leído en el último año un libro, en los últimos tres meses una revista o un blog, un periódico, un foro o una página de internet en la semana previa a la encuesta. Mientras que el 32.5% de la población que sabe leer y escribir en nuestro país no ha leído nada en el último año. Y bueno, mención aparte merece el tema de la comprensión lectora. Las virtudes de la lectura son difíciles de explicar y más difíciles de transmitir. Hace falta vivir en carne propia los efectos de las palabras y hace falta además leer más que un libro. Hay que leer todo lo que se pueda. En los días en los que el lenguaje audiovisual gobierna la realidad y la imaginación, en los tiempos en los que la inmediatez rige la comunicación, dedicar tiempo al acto lector, encontrar un espacio de silencio en el que se escuche la propia voz y se creen las propias imágenes para entender y reinterpretar la realidad, es un acto de insurgencia, es un acto rebelde que resiste al mandato de las corporaciones que minan nuestra información personal a cambio de nada. Larga vida pues al libro, al autor, a la biblioteca, a la industria editorial, a los promotores de lectura. Por favor lea, la recompensa está ahí mismo, en la lectura. Feliz Día Internacional del Libro. ¡Gracias!